¡SUSCRIBETE! No sé si ahora mismo está disponible para Xbox 360 Lo único que estoy seguro es para Playstation 3 Pero vamos a ver si ya está disponible para Xbox 360 Obviamente cuando esté disponible para Xbox 360 Se la estaré dejando en la descripción de este video ¿Ok chicos? Así que una vez que hayamos hecho todo esto Vamos a iniciar la actividad Vamos a iniciar todo esto La verdad aquí le podemos poner el clima Que se les pegue la gana Aquí la verdad es todo libre Es necesario esto es recomendable Que sean coches super La verdad es lo más recomendable Que sean coches super Ya verán por qué en un momento Ok así que una vez que iniciemos la actividad Vamos a esperar a que inicie todo esto Este la verdad es super lento Lo recomendable ya saben Como les había dicho anteriormente Es seleccionar el Adler en esta actividad Ya que es uno de los coches que más cuestan dinero Aquí mismo Ok así que una vez que hayamos hecho todo esto Vamos a darle a continuar Bueno a seleccionar y luego a continuar Después de haber hecho todo esto Pues ya vamos a darle otra vez a continuar Y se va a buguear y vamos a aparecer boca arriba boca abajo No sé cómo se le dice a eso la verdad Pero cabe destacar que no es necesario tener este Este departamento puede funcionar con cualquier departamento Y como pueden ver se está dejando en pantalla Para los que están ciegos Este perdón sordos Nos vamos a salir del vehículo Unas que nos hayamos salido del vehículo Nos vamos a subir a un vehículo El cual no ocupemos El cual pues puede ser una Karen Rebel El que sea siempre y cuando no lo ocupemos Ok así que vamos a dejar apretado el botón de la Y El botón de la Y Este que casi casi se llene de puro rojo De puro rojo chicos El marcadorcito rojo Una vez que se esté a punto de llenarse Vamos a darle el botón de acelerar Y vamos a acelerar Y vamos a aparecer aquí Lo que van a hacer afuera Va a salir como un pantallazo por aquí Y vamos a salir con el vehículo del ADER La verdad está súper bugueadísimo esto Y la verdad es que prácticamente Ya tenemos el coche ADER Para lo que me va a hacer nuestro gusto Lo que van a hacer venderlo Y pues aquí mismo pues podemos cancelar la actividad Podemos hacer absolutamente lo que queramos Y entonces que tenemos que cancelar la actividad O salido de la actividad Abandonado la actividad Como le gusten decir Vamos a aparecer con el mismo vehículo La verdad está sencillísimo Vamos a como pueden ver aquí ahora mismo Vamos a aparecer con el vehículo El cual se duplicó O el cual estábamos usando en la actividad El vehículo pues prácticamente Intercambió valor Por el que tenía el cromado O sea pueden quedar el cromado El que no queríamos El vehículo el cual no queríamos Va a ser el que vendría a ser sustituido por el ADER Ok Así que una vez que habíamos hecho esto Ya lo podemos meter en nuestro garaje Pues vamos a hacer absolutamente lo que queramos Venderlo Lo que quieran La verdad está sencillísimo Este truco Así que agradecería que reventáramos de likes Y bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues bueno aquí como pueden ver Aquí ya podemos hacer lo que queramos Ya podemos hacer la actividad Podemos repetir la actividad Vamos a hacer lo que si nos pegue La regalada gana Así que pues bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues bueno aquí Aquí vamos a hacer una última actividad Que pues esta actividad Pues ya saben que Lo que estoy poniendo ahora mismo Es lo que me hará hacer Una repetición de todo esto Y bueno chicos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima chicos Adiós Chau